Vuela un cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del glaner que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Cada mañana un glaner se acerca a una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el glaner le pone un abrigo al pasar. Ellas sonríen y se abrazan felices, que viva la amistad, que viva la amistad, que viva los clanes, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y volverá por Navidad la buena estrella que nos guía al andar. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Te 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 luz me hace tan feliz. Gracias por ver el video.